Saludos, seguimos avanzando en la especial de Tijuana Otro corrido inédito ya por nombre de aquí hay futuro Allá va su corrido Copacash y dice más o menos Un, dos, tres, dos Mucho gusto Me presento para mi familia en Junior Paso grande, bien movido, sé sin truco La familia es tu vida para mis frutos Que se vean que hay futuro Soy sencillo, contado con una mano mis amigos Pocos son pero sin ti son conocidos Me gusta seguir arreglando conflictos Aunque no haya motivo Que si ando, el trabajo que yo hago es mil problemas Sin estudio pero gradado de escuela Adelante porque hay mucha madera Y que ahora salgan las cuentas ¡Eh! Lo que importa La actitud es muy valiosa en esta vida Que la vida sigue fuerte hasta la cima Lo que tengo consecuencias de mis días Y eso nadie me lo quita Bien sonriente Pisa yo con un amigo Unas frías Escuchando siempre vivo Mocichita Banda norteño También las guitarritas Tócale en la amanecida Cuidadoso Cuidadoso Aunque no soy hombre de sangre pesada Hasta el día no le tengo miedo a nada También gracias le doy a mis anjodistas Por vivirla muy tranquila Engarjaros Y a mi Tonto